El Quijote en el espejo El Quijote en el espejo de Ricardo Salvador Ayala Martínez Este grabado se unió a la colección del Museo Iconográfico del Quijote al ser el ganador en 2009 del 13º Concurso Nacional de Estampa, hoy Concurso Nacional de Artes Visuales sobre una interpretación moderna de Don Quijote de la Mancha Esta pieza en agua fuerte nos muestra el reflejo de frente de una escena de realismo feroz Don Quijote en el ritual de afeite La representación de la escena como recreación moderna de la novela y sus personajes posee muchos logros No es gratuito que el artista haya elegido al barbero pues es una de las figuras más recurrentes en la trama y está presente en los momentos cruciales Asiste al cura en el escrutinio de la biblioteca Es cómplice de la quema de libros y de las tretas para traer a Don Quijote de vuelta a casa en una jaula Urde el encuentro entre Don Quijote y el caballero de la blanca luna En pocas palabras hace de todo excepto cortar barbas No obstante, en esta interpretación moderna no solo está sujeto Don Quijote a un mundo desprovisto de aventuras sino también el barbero Nicolás quien no tiene más alternativa que ejercer su oficio con la navaja Del mismo modo que Don Quijote quien se somete al rito pero sin despojarse del elemento que mejor lo caracteriza y es el vínculo indestructible con su locura Los libros Asimismo, la presencia de ciertos elementos pinta una realidad definitiva Un peine Una brocha Una lata Una botella Un panfleto en el muro de atrás dan cuenta de un ambiente realista austero y, entre ellos un elemento extraordinario del que el artista se sirve como objeto alegórico Dos ventiladores eléctricos Es este un genial anacronismo que sitúa al personaje en la modernidad y, a la vez hace referencia directa a los molinos de viento posiblemente la escena más afamada de la novela Ahora bien no se pueden dejar de lado los magníficos logros técnicos del artista Esta pieza al agua fuerte muestra una serie de luces y sombras cuasi uniformes alrededor de los personajes lograda a partir del manejo perfectamente controlado de líneas delgadas y paralelas lo cual demuestra la gran pericia del artista Esta amplia disposición de un fondo uniforme ofrece al espectador una imagen casi monocromática en la que surgen con gran vitalidad los personajes gracias a la disposición de líneas paralelas y entrecruzadas achurado en ellos recae el mayor contraste tanto la sombra más profunda como la luz más contundente así con la presencia de algunos objetos básicos y a través de un gran expresionismo de luces y sombras el artista logra dar carácter a los personajes y hacer una serie de guiños a la novela en una escena aparentemente doméstica síntesis que entrelaza la batalla contra unos molinos en un solar de la Sierra Morena en el siglo XVII y un hombre en una barbería en el siglo XX y el otro y el otro y el otro que es posible que coincide el corte de la mujer y el otro de la mujer